muy buenas estamos aquí con jessica velasco campeona de la un broken race y organizadora de contra el 10 el próximo 12 de diciembre en veteran valencia eso es así que carrera que no os podéis perder importante primera pregunta que te hago describe cómo fue un broking pues muy bonita la verdad que fue una carrera muy bonita como siempre porque es una carrera que me gusta muchísimo la viví con muchísima emoción y con muchos nervios sí 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 los nervios no faltan nunca bueno a nivel obstáculos recorrido que te pareció que me encantan pero bueno es verdad que en esta edición como tuvieron la mala suerte de un desprendimiento y tuvieron que aportar la carrera pues en verdad que faltaron algunos obstáculos pero con los que estuvieron estuvo súper bien perfecto bueno pues como viviste esto la carrera pues eso con los nervios de siempre de competir que eso no faltan con muchas ganas porque tenía muchas ganas de correrla y con mucha ilusión y sobre todo cuando termine claro decir decir que hubo una cosa muy muy graciosa yo iba grabando era el que estaba haciendo el directo de un bro que subiste en la rampa y saludaste al voluntario tranquilamente o sea qué pasa y te bajaste y yo vámonos tranquilita sin problemas que a gusto está que maravilla eso es que ya estaba ahí la meta entonces ya podría retirar bueno pues tres cositas buenas tres cositas que sé que no te gusta pero tres cositas malas a corregir detallitos bueno tres cosas buenas como siempre la buena organización que tienen porque están súper bien organizados el gran ambiente que tiene la carrera porque es una pasada y es una carrera para todos los niveles porque todos los obstáculos que tienes están pensados tanto para los élites que competimos como para los populares que les amoldan para que ellos puedan también disfrutar y pasarlos y malo malo yo no digo nada porque cuesta mucho como digo siempre organizar este tipo de carreras porque nosotros lo organizamos el día 12 de diciembre y sé lo muchísimo que cuesta así que no puedo decir nada malo vale contra el 10 12 de diciembre en valencia no me acuerdo el sitio metera en la base militar vale y para escribirse cómo pueden hacerlo venga te aprovecho y metemos aquí la pública en crono 4 sport y nada te metes en la página y ahí te sale para inscribirte perfecto pues ya está así para que sea un poquito más largo cuál es tu obstáculo favorito de la hombroque y el que menos te gusta o el que menos te favorece el que menos me favorece es el combo de suspensión es el que más me cuesta y el que más me gusta los fly monkey me encantan el fly me gusta muchísimo vale vale bueno está guay está guay pues nada jessica un placer como siempre y nos vemos pronto muy bien como muchas gracias imagino que te veo en alcora no imagino y si en principio sí en principio sí un abrazo muy grande gracias hasta luego muy buenas pues estamos aquí con perica ganador de la un broken race de villarreal enhorabuena hola muy buenas gracias que tal y muy bien encantado de estar aquí en tu canal primera pregunta que te hago describe un poco cómo fue la un broken para la gente que no estuvo pues como fue de recorrido de obstáculos y demás pues saber un broken nunca defrauda un bloque es un carrerón fue una carrera que hubo zona de tipo cross hubieron un poco de subidas bajadas zona del río una carrera muy rápida explosiva en un principio nos esperábamos que fueran ocho kilómetros lo que hubo un problema el día anterior a la prueba y la gente de la organización de un bloque no subo lo supo reparar y modificar el recorrido en un tiempo récord la verdad que fue una pasada el recorrido un poco corto pero muy bien luego los obstáculos perfecto bueno bien distribuidos y el balizaje también más de lo mismo yo desde mi punto de vista no tuve ningún problema del balizaje lo vi todo muy bien marcado bien señalizado y poco sí que decir bueno pues cómo viviste tú la carrera entonces la carrera a ver la carrera fuera fue muy explotado fue corta fueron cinco kilómetros quinientos las a mí no me gusta no me gusta que sea tan corta casi que hubiera preferido ocho kilómetros más sabiendo que esa carrera es que esa carrera la salida es muy rápida sabía que la gente iba a apretar en la salida y yo nada y hoy salir tranquilo y hacer mi carrera y evidentemente más fuerte porque no te quieres descolgar de la cabeza de carrera salió el adri y alejando samper a fuego y nada yo salir tranquilo detrás de ellos controlando un poco la carrera que no se me descolgaran y nada hasta el kilómetro tres más o menos hubo algún tramo que sí que se me descolgaron luego en las cargas me apegaba a ellos y cuando llegué a la zona del río sí que igual me sacaban 50 metros ahí logré apegarme a ellos y cuando salí del agua cuando salí del agua perdona los que me está quitando el teléfono cuando salí del agua nada me apegué a ellos vino la cuerda y ya hice mi carrera ni 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 a ver cómo te diría mi estrategia de carrera era había una zona al final que era de unos 800 metros de asfalto de ida y vuelta y a mi estrategia era pegarme lo máximo que pudiera la cabeza de carrera y ahí y a fuego solo por curiosidad a qué ritmo fuiste en ese cacho de asfalto pues te digo la verdad y siempre corro con reloj pero esta carrera cuando hice el recorrido antes de la carrera vi que había muchas redes redes en el suelo de estas que van muy a peor y me quité el reloj no no lo sé exactamente porque siempre se me engancha reloj pero por debajo de tres dirías el tramo este de después de la maza y de la bola alda no lo sé pero sobre tres tres veinte por ahí no lo sé aproximadamente normalmente me gusta correr con reloj pero al ver que estaban las redes dijo mira hoy me quito el reloj porque siempre siempre se me engancha en la red y digo cuando haya red la voy a quitar si además que había tres o cuatro redes habían tres al principio sí 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 bueno bueno y luego la llegada meta ajustadita eh sí ajustadita la verdad que sí pensaba que llevaba un poquito más de margen pero no no adri la verdad que él se enganchó en la maza él ahí se descolgó de la carrera luego yo sabía que el tramo este asfalto ahí tenía que marcar un poco de diferencia porque adri en suspensión va muy bien no me la quería no quería llegar al final junto a él y jugármela porque ahí yo sé que él tiene más ganado que yo y nada el tramo de asfalto apreté la suerte que tuve que se descolgó un poco en la maza le costó si la atascó y bueno ahí me fue el margen que tuve yo para entrar más o menos y poco más o menos de la mano o sea que yo yo terminaba el fly y él empezaba nada segundos bueno pues ya para ir terminando tres cosas buenas tres cosas malas a corregir a mejorar dejamos si quieres cosas buenas saber te diría un bloque en cosas buenas que tiene para mí y muy importante la seguridad vale que se agradece mucho la seguridad por ejemplo en el fly que tienen las colchonetas luego los combos no son muy altos no tienen altura por si alguien se resbala se cae son obstáculos fuertes robustos que no son estructuras que se mueven y eso es un punto a favor y luego la organización que para mí es de las mejores la gente la organización trabaja muy bien él me gusta mucho conforme la zona de llegada a meta la conforme la llena en las pancartas los arcos de meta el speaker es una pasada de speaker y el speaker llena mucho la carrera y los recorridos en sí de un bloque siempre son muy buenos bien este recorrido está muy bien tuvo el problema que no pudimos disfrutar del cien por cien del recorrido pero aún así lo subieron lo supieron de la mejor manera posible y vamos a por lo malo tres cosas malas a corregir a mejorar para ti ojo para mí para mí a ver es complicado es complicado un blog es complicado cosas malas no te sabría decir ninguna david lo digo en serio no pasa nada es que mira el balizaje fue bien la distribución no la vi mal la no vi ningún defecto si tuviera si hubiera visto alguna cosita yo no sé en mi salida en yo personalmente no vi ningún problema si en la otra estándar subo tapones o algo desde mi punto de vista salió perfecta que pocas veces sale perfecta y te pongo un ejemplo por ejemplo onda sí que por ejemplo te diría que el balizaje pues en algún punto sí que faltó reforzar un poquito más pero honesta yo no vi ningún problema de ni nada que mejorar bien bien lo dejamos así entonces pues nada un placer que hayas pasado por por aquí por resumido y nos vemos pronto espero un abrazo muy grande adiós venga chao